Dios los bendiga hermanos, bienvenidos a un nuevo momento con Dios. Seguimos en el libro del profeta Ezequiel, nos toca el capítulo 5 que es la continuación del capítulo 4 que habla de la predicción del sitio de Jerusalén. Así que seguimos en esta palabra que va dirigida a este aspecto. Dice, y tu hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba, toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad cuando se cumplan los días del asedio y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad y una tercera parte esparcirás al viento y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Tomarás también de ahí unos pocos en número y los atarás en la falda de tu manto y tomarás otra vez de ellos y los echarás en medio del fuego y en el fuego los quemarás y de ahí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. Esta es Jerusalén. La puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová. Por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros no habéis andado en mis mandamientos ni habéis guardado mis leyes ni aún según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. Así pues ha dicho Jehová el Señor. Aquí yo estoy contra ti. Sí, yo y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones y haré en ti lo que nunca hice ni jamás haré cosa semejante a causa de todas tus abominaciones. Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti y los hijos comerán a sus padres y haré en medio de ti juicios y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor. Ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones te quebrantaré yo también. Bien, mi ojo no perdonará ni tampoco tendré yo misericordia. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Una tercera parte caerá a espada alrededor de ti y una tercera parte esparciré a todos los vientos y tras ellos desenvendaré mi espada. Y se cumplirá mi furor y saciaré en ellos mi enojo y tomaré satisfacción y sabrán que yo Jehová he hablado en mi celo cuando cumpla en ellos mi enojo y te convertiré en soledad y en oprobio entre las naciones que están alrededor de ti a los ojos de todo transeúnte y serás oprobio y escarnio y escarmiento y espanto a las naciones que están alrededor de ti cuando yo diga en ti juicios con furor e indignación y en reprensiones de ira yo Jehová he hablado cuando arroje yo sobre ellos las perniciosas aetas del hambre que serán para destrucción las cuales enviaré para destruiros entonces aumentaré el hambre sobre vosotros y quebrantaré entre vosotros el sustento del pan enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan y pestilencia y sangre pasarán por en medio de ti y enviaré sobre ti espada yo Jehová he hablado qué palabra más fuerte y me impacta a mí la forma en que él usa al profeta Ezequiel porque él tiene que pasar situaciones bien duras le dice que se tiene que quitar la barba y que raparse cuando la barba larga y el cabello largo para ellos será dignidad y el hecho de raparse significaba afrenta así que él tenía que pasar una afrenta él tenía él iba a ser humillado a alguien que lo rapaba y era para humillarlo entonces él tenía que ser humillado para poder dar la palabra y le dijo que pesara y le dijo que pesara con una balanza para que fuera exacta la medida de dividirlo en tres y que era lo que tenía que hacer con cada parte del cabello porque eso representaba lo que él iba a hacer con el pueblo posteriormente estudiamos hace unos días que Dios les decía ustedes han dicho Jehová dice, Jehová dice, Jehová dice y no hace nada pero la palabra se va a cumplir pronto y de repente nosotros estamos en situación similar uno escucha hablar gente que dice ay, siempre andan diciendo es que Cristo viene, es que Cristo viene pero desde que yo era niño dicen Cristo viene y no ha venido entonces yo normalmente les contesto sí, el apóstol Pablo hace dos mil años ya estaba pensando que Cristo venía ahora, ¿por qué ha pasado este tiempo y continúa? por misericordia por misericordia es que no ha llegado ese cumplimiento del tiempo porque nosotros no conocemos los tiempos de Dios nosotros vemos nuestros tiempos si creemos que solo va el derecho de nuestra nariz Dios mira más allá y hay un tiempo perfecto señalado por Él no demos por tardanza el que no se ha cumplido hay un dicho por ahí que a mí normalmente me molesta que la gente dice Dios tarda pero no olvida es mentira ni tarda ni olvida Dios es Dios Él nos ama Él nos cuida Él nos protege y no tarda todo es en su tiempo todo es en su momento que nosotros tengamos otras prisas y otras situaciones en nuestra mente eso es aparte pero Dios no tarda Él llega en el momento apropiado no tengamos por tardanza su venida tengámosla por misericordia no tengamos su venida que no ha venido como pensando como pensaban aquí en este tiempo y como muchos piensan hagamos lo que se nos dé la gana que de todo modo no viene o llegar a pensar como algunos que como que creyeran en Dios pero no en un Dios real sino que hay una idea de Dios y es nuestro creador pero hasta ahí Dios es real mucho más de lo que tú te puedas imaginar Él te ve te escucha te conoce refúgiate en Él que Él sea tu refugio que sea tu sustento no prestes oído a quienes andan diciendo no, no es cierto o a quienes andan diciendo ah, podemos vivir como se nos dé la gana después de todo Cristo ya murió no si bien es cierto la salvación es por gracia la palabra nos insta a ser santos porque Él es santo y si tú no eres santo porque estás pensando que puedes vivir como se te dé la gana pues te voy a decir algo duro que no te pareces a Dios y si Dios es nuestro Padre nos tenemos que parecer en algo a nuestro Padre y si no me parezco a Él pues mi Padre es otro ¿quién es tu Padre? si tu Padre es Dios tienes que anhelar la santidad tienes que buscar la santidad tienes que someterte y humillarte a Dios para vivir en santidad si tu Padre no es Dios pues está bien haz lo que quieras pero te va a ir mal así que te recomiendo que te acerques a Dios Cristo murió por ti dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario para que alcanzáramos misericordia así que vamos y aprovechemos esa oferta humillémonos ante la poderosa mano de Dios rindámonos ante Él rindámosle nuestra vida y no tomemos por tardanza sino por misericordia vamos y platicamos con Dios humillémonos ante Él acerquémonos a Él comprometámonos con Él y pidámosle que nos ayude a ser santos porque Él es santo y porque lo queremos agradar y acuérdate de predicar su palabra y de ser luz en medio de la oscuridad vamos Dios los bendiga no amén